Gracias. S1, hay que encontrar un S3. A ver 2018 2020 S4 S4 Ah, pero esto de qué año es? 2019 2020 S1, S1 No tengo de S3 Ninguno? S2 Ya hay que mirar el Pero bueno World 3 Algo hay Road America, Silverstone Silverstone, me quedo con Silverstone Veremos si Está igual Vamos a coger uno de viejo A ver qué pasa Silverstone 2019 Buf Ya me da igual Cualquiera World 3 Nada Too low Too low Too low Ya cuando empiezas a menear así Malamén Ray Pero cabrón Nada, nada Tranquilo, no te quites Pero como puede ser que suba tanto esto ¿En serio? Pues no Vamos a bajarlo Hombre, gracias a Dios Bueno, too low Esto no va a ir bien Y lo sabes Esto no va a ir bien De ninguna manera Bueno, pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? ¿Qué es eso? no me lo puedo creer arreglando un setup, eh, verás la que voy a liar con el porche este esto es lo que nunca hay que hacer bueno, como ha quedado esto vamos a probar el drama guau, como gira, ¿no? bueno, es llevable, eh porche lo han cambiado bien, eh bueno, me lo quedo, eh bueno, no, ni tan mal vale, es el fete bueno, no, ni tan mal bueno ya 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 supongo que todo el mundo tendrá el mismo problema que yo Nadie tendrá setups, aparte de los que los hacen, claro Podría girar más todavía esto, no gira mucho Tanto que me pensaba que giraba al principio Pero bueno, habrá que acostumbrarse Refala un pelín de atrás Gracias Gracias Vaya hombre, ahora aquí va bien Nos vamos a carrera Vamos a ver este Porsche ¿Cómo está la semana 13? Si están igual de locos en todos lados ¿Qué es lo más probable? ¿Qué? 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 A ver dónde salimos. Espero que haya buen soft porque si no estoy... lo tengo clarísimo. Y atrás estaba como un pelín blando, ¿no? Vamos a darle un poquito más... Bueno, ahora más blando repagará más, ¿no? A ver dónde estamos. El coche 4, el coche 4. Bueno, se viene una buena palmada, ¿eh? A ver, el Spring ese... lo voy a bajar. No, mira, si está mal puesto. Yo de delante lo voy a subir. Quiero que gire de delante, coño. Ahí, lo quiero, al límite. Este también podría subirle al límite y así me ahorro mierdas. Doy 2-2. Bueno, me convence, me convence. El wing... Vamos a dejarlo en 7. Qualify, vamos allá. A ver si calentamos un poco las ruedas. Bueno, pues se comporta, ¿eh? Vamos allá. 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 Mucho Toe, veo Fantástico Bueno, vamos de allá Bueno, vamos de allá Bueno, vamos de allá ¿Y qué pasa, Gaby? Estoy sufriendo aquí con el Porsche Me van a meter un palo Voy a hacer mi récord Increíble Con el setup hecho por mí, tú Bueno, hay que hacerlo todavía Bueno, he hecho mi récord Puedo estar contento Bueno, voy a hacer mi récord 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 Porque yo voy a hacer mi récord Si, en Options Gracias por ver el video. 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 Vale, 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 vale. Si por detrás pelean... ¡Suscríbete... Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se ha estampado... ¿Qué dices? ¿Qué... Vamos... Vamos... Cabrón... ¿Qué... 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 qué... me... ¿Qué... 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 qué... ¿Qué... ¿Qué... qué... 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 7 minutos media carrera Rasmus también viene estaba dorando mucho esa P2 igual Rasmus como viene vamos píale Rasmus píale y pelead un poco sí, sí, lo ha pillado lo ha pillado y lo ha pasado ah, qué mal medio larguísimo en la 1 no 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 Y esto se acaba. Ne pilla, Rudy. Eso, matate, matate, Erasmus, matate, dame una alegría. No me pilla, me tiene Rudy. Ahora ahí está la duda. Una cuarta posición es buena porque soy el coche número 4. Y el otro está a 4 segundos, no está tan lejos. Pero claro, regalársela no se la vamos a regalar. ¿Quién es este? Es Erasmus este, ¿qué ha hecho? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Es Erasmus. Es Erasmus. Tocantar y atrasar. Lo bueno. Tocantar. 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 El otro está en la parte de abajo. Muy que me paso Vamos que conseguimos esa P3 V3, no me lo creo ni yo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno 8 vueltas ¿Cuánto me ha sobrado? Ni idea, ¿no? Enjoy TEDQ Salida ha sido muy buena Dentro de lo que cabe Para un NOP como yo Bueno, bueno, bueno Marc, sabates, eh? Cuando vayas descalzo con la casa No, 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 no No, no, no Vamos a ver Vamos a ver un poco los accidentes, ¿no? Y... Y sí, me voy, me voy Ese ha sido un toco muy leve Yeah Le da, le da, le da Ese ha sido el líder Ahí venía yo Erasmus Ah, pues ha recuperado Ah, Erasmus, que reentrada Madre mía Dios, Erasmus ¿Qué has hecho ahí? Ese es un toque Suavecito Bueno Bueno, la velocidad Espera together Dice Yo, bueno, la velocidad